Hola, ¿qué tal? La mona y la zorra. Una mona pedía a una zorra que, puesto que tenía tan larga cola, le diese un poco de ella para cubrir sus nalgas. Tú ves, amiga, le decía, que tiene demasiado rabo y que yo no tengo el que necesito. La zorra se echó a reír a carcajadas y le dijo, aunque tuviese cien veces más cola de la que tengo y la arrastrase por el suelo entre espinas y lodos, quisiera más sufrir esta incomodidad que darte la cola que necesitas. Moraleja Son muy pocos los que dan de lo que les sobra a los necesitados.